Bueno, el motivo de este video es para enseñar cómo tocar la canción del Cóndor Pasa, que es una canción andina, que el tono es mi menor. Los acordes que suceden toda la canción es mi menor, re mayor, su mayor, el acorde dominante de mi menor, que es mi séptima. A veces pueden, si se les hace muy difícil la cejilla, es así. Pueden usar mi menor, pero en los mismos trastes, los mismos tres trastes, pero al lado, al lado. Vete a hacerlo así, aquí. Es lo mismo. Solo que no suena tan, suena un poquito más chillo. Bueno, son, este, mi menor, re mayor, sol mayor, su séptima, do, se usa el do mayor, y la menor. Bueno, se usa también el trémolo, que es, como, en esta muñeca, en la escuela. Entonces, este, ustedes le hacen la propia introducción que ustedes quieran, este, con los acordes que sean. Este, yo con un trémolo. Bueno, este, entonces empieza con un, con un, este, no sé, con un ritmito, este es el chun-tunqui. El ritmo chun-tunqui. Empieza a... Bueno, esa sería la primera parte. Después, que repiten eso que toca ahora, dos veces, este, va a la segunda parte de esto. ¡Suscríbete al canal! Y la segunda parte. Pues, vuelves a la primera parte de esto. Cuando acabas eso, este, vuelves a la segunda parte. Y cuando acabas eso... Bueno, ahora viene la parte difícil, que es la tercera parte. Es, este... Hace un trémolo. Y, este, la introducción que yo hago es un mi menor, la menor, sol mayor y si séptima. Ok. Este... Puedes hacer la introducción que quieras. No tienes que hacer la introducción tampoco. Y, este, va a la parte rápida que es... do, 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 do. Si, muy menor, re mayor, sol mayor y si séptima. Y, este, va a la parte rápida. Entonces va el sol mayor Y son un do, un sal Y si séptima Un do mayor, sol mayor y si séptima Y repites esa parte Se repite en el Eso es un sol Se queda en el sol Hasta ahí en la parte Y ahí termina la canción Que lo puede hacer con un trémolo Y así se acaba Puede hacer lo que tú quieras Sería todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video